¡Veo una víctima allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No esperes que te dé las gracias! ¡Recargando escudos! ¡Un placer, colega! ¡Usando un botiquín! ¡El anillo está cerca! ¡30 segundos! ¿Están disparando? ¡Cargando escudos! ¡Vamos, vamos! ¡El anillo está cerca! ¡El anillo se cierra y no estamos dentro! Bueno, si queréis, bueno, es bastante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Poneos las pilas! ¡Sólo queda un minuto y el anillo está ahí mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí fuera! ¡Ahí fuera hay un saco de huesos! ¡Plataforma de salto desplegada! ¡Ahí fuera! ¡Ahí fuera hay alguien! ¡Diez segundos! ¡El anillo está cerca! El anillo se cierra y no estamos dentro. Bueno, si queréis morir, es más de buena. Recargando. Ya estoy en el anillo. Esto va a ser divertido. Sois los campeones de Apex. Recargando.